Durísimo, pero justo y necesario posicionamiento por parte de los papás de los compas de Ayotzi en contra de lo que está haciendo el anélido de la presidencia y este gobierno de sátrapas. Esto ocurrió en la Asamblea Nacional Popular y yo creo que ahora los que le aplauden a López van a decir que los papás son fifís, que son conservadores y son muy corruptos. Seguramente eso van a decir porque ya ven que cuando se dicen las verdades vengan de donde vengan para el gobierno de López, pues los adoctrinaditos y toda la bola de aduladores de López salen a señalar a cualquiera que tenga una posición contraria al infame Merolico. Y así les dicen conservadores, corruptos, ya se vendieron y lo de siempre. Dice el comunicado que se ha publicado en la web de Tlalchinolán, Ayotzinapa Guerrero a 10 de febrero del año 2024. Vean cómo describen el país, con qué exactitud. Las madres y los padres de los 43 continuamos unidos y firmes en la lucha por la presentación con vida de nuestros hijos. Los intentos del gobierno de dividirnos serán infructuosos. El actual gobierno ha pactado con la élite económica y militar. Punto. Para mantener inalterable el capitalismo y profundizar el modelo económico. Podemos ver cómo el jefe del Ejecutivo ataca a los conservadores personificados en comunicadores e intelectuales de menor cuño. Pero nada dice de los grandes oligarcas como Carlos Slim, Emilio Azcárraga y otros. Los apoyos sociales que despliega a lo largo y el ancho del país es la continuidad del asistencialismo y clientelismo político para incidir en la correlación de fuerzas a su favor. Tales programas sociales son producto de los jornales de los trabajadores del campo y la ciudad. Además, no revertirán los niveles de pobreza que padecemos en el país. Por el contrario, el dinero mísero que reparte el gobierno alentará la capacidad de consumo y finalmente unos cuantos oligarcas aumentarán sus fortunas sobre la miseria de las mayorías. Por lo demás, la crisis humanitaria de los miles de asesinatos y desapariciones continúa imparable. Mientras tanto, la Comisión Nacional de Búsqueda yace desmantelada y sin recursos para buscar las desaparecidas y desaparecidos, a la vez que la Fiscalía no avanza en las investigaciones. Miles de poblaciones campesinas e indígenas son desplazadas de sus comunidades por la violencia que despliegan las bandas delictivas solapadas por el gobierno y las fuerzas de seguridad. Los pueblos indígenas y afromexicanos no son reconocidos sus derechos. Tuvieron que esperar casi hasta el final del sexenio para que la iniciativa fuera mandada al Congreso con la incertidumbre legislativa de su aprobación, dado que el partido en el gobierno no cuenta con las mayorías para su aprobación. Voy a subir un video al rato sobre este tema de la ley de los pueblos indígenas para que vean cómo están quitándole derechos a los pueblos. Ya lo verán. Y dicen que ellos están en favor de los pueblos originarios. ¡Claro que sí, hombre! Al viejo estilo de gobiernos autoritarios, ha dividido a los movimientos sociales alentando disidencias para fragmentar y acallar voces incómodas, tal como lo hace con las madres y padres de los 43, donde tiene como principales interlocutores al traidor suelo de Felipe de la Cruz y un grupo de cuatro padres que hoy responden a los intereses de la familia Abarca y de la banda delictiva de Guerreros Unidos. Los casos de graves violaciones a los derechos humanos más emblemáticos no los ha resuelto. Por el contrario, la Comisión para la Verdad y el Acceso a la Justicia la ha desmantelado con la salida de Alejandro Encinas y Omar Gómez y el respectivo nombramiento de funcionarios a modo. De igual forma, el gobierno socava la lucha de izquierda e independiente, dado que pretende que todos participen en la farsa electoral en detrimento de otras luchas ciudadanas y comunitarias autogestivas, esgrimiendo una narrativa de una falsa transformación que ha logrado dispersar el movimiento social. Y esto, cuando López ganó la presidencia, hace poco más de cinco años, en aquellas transmisiones primeras que hicimos, de hecho desde el momento en el que se anunció que ganaba, esto lo dijimos, lo único que va a ocurrir es que se van a controlar los movimientos sociales, van a desaparecer, y es verdad, ahora pueden hacer cualquier barbaridad y ya no hay quien proteste porque la mayoría los tienen maiceados. Por todo lo anterior, las madres y padres de los 43 llamamos a redoblar esfuerzos para rearticular las luchas con las hermanas y hermanos del ESME, el STRM, la CENTE, las madres y padres de los colectivos de desaparecidos, el ZLN, las universidades públicas como la UNAM y el Politécnico Nacional y otras, razón por la cual abrazamos la lucha de la Asamblea Nacional de Usuarios de Energía Eléctrica y del ESME, de la CENTE, del FPR, del STRM, del ONPPRP, la UTD y otras, llamando a unificar las luchas, elevando la conciencia de clase, iniciando por la marcha de la ANUE, el Congreso del Encuentro Nacional de Dirigentes y del Frente Amplio Social Unitario, la Jornada de Lucha de las Madres y Padres de los 43, los días 26 de febrero al 1 de marzo del año 2024 en la Ciudad de México, el Día Internacional de la Mujer, el 8 de marzo, el 10 de abril y los esfuerzos para una marcha unitaria del 1 de mayo, los 10 años de la desaparición de los 43 estudiantes de Ayotzinapa y cerrar con un año más del 2 de octubre del año 2024, porque vivos se los llevaron, vivos los queremos, Comité de Madres y Padres de los 43. Pues ahí está la respuesta a estos intentos de división que se ejercen desde la presidencia para que se imponga la verdad histórica, porque eso es lo que realmente está ocurriendo. Ahora resulta que los angelitos guachos no hicieron nada y que Cienfuegos es héroe y lo fueron a rescatar y después lo premiaron. Y que Chencho Sandoval es también un héroe y resulta que los malos son los papás. Hoy se está regresando a esto y los ataques desde la presidencia al colectivo de los padres y de los defensores de ellos, de sus abogados, son verdaderamente asquerosos. Los ataques al prode, a Tlalchinola, hablar de que es gente que trabaja al servicio de háganme el favor de los delincuentes, es de verdad infame. Es un gusano, López, un gusano bastante apestoso y asqueroso. Ahí les dejo el video. Saludos.